Pues actualización del video anterior, ya ha salido el capítulo completo en coreano, pueden checarlo en mi Twitter, ya saben que a H0800 voy a dejar el link abajo, puedes ir a checar el capítulo completo ya ahí y pues resolviendo el video porque tuvo unas fallas de audio, o sea el editor superpuso unas cuantas cosas en desorden, lo cual no se porque pasó pero pues bueno, fue un fallo del render del video, por lo cual pues acá lo voy a dejar ya bien y pues realmente lo único que puedo agregar es que en el capítulo completo tenemos gran parte del pasado de Ymir Fritz, ya ocurre en una época de vikingos, sabemos que es el pasado, no es el futuro muy lejano y que el poder de los titanes está relacionado no con el demonio de la tierra, quien lo diría, sinceramente ahí está todo, chequenlo y pues dejo el video El ending 3 de Shingeki no Kyojin fue publicado en 2017 El storyboard fue realizado por nada más y nada menos que Hajime Isayama, el creador de la serie y en ese entonces se comentaron que tenía elementos que hasta el momento no serían revelados ni en el manga realmente quedamos con el misterio de que es lo que realmente quería transmitir Isayama en ese ending Ahora bien, por fin tenemos muchísimas respuestas a las imágenes que habíamos visto en 2017 siendo una de ellas esta imagen, esta imagen que había despertado tantas pero tantas teorías sobre todo el hecho de poder apreciar en el fondo a lo que parece ser el demonio de la tierra Hajime Isayama en este capítulo por fin se deja de rodeos y comienza a tomar y contarnos la historia del origen de los titanes verdaderamente como pasó hasta el momento habíamos tenido ciertas interpretaciones acerca de estos momentos pero aparentemente el mangaka y todos los editores por fin están listos para enseñaros toda la historia detrás de la creación de los titanes y también toda la historia detrás de la fundadora Ymir Fritz ya que veremos gran parte de su vida, de hecho la primer página de este capítulo comienza con la vida de Ymir Fritz verdaderamente se es interesante el hecho de ver todo el recorrido que ha tenido el poder de los titanes de momento como no hay ninguna traducción oficial no sabemos realmente el contexto de las viñetas sin embargo con solo el hecho de verlas dan muchísima muchísima interpretación y de hecho hasta este momento en que estoy grabando el video estamos expectantes a la aparición y confirmación de que el demonio de la tierra existe ya que como habrás visto en la tercera temporada parte 2 se habla acerca de que el mito del demonio de la tierra es un invento de Marley sin embargo todo aparenta a que si es como lo cuenta Marley o de momento es como lo cuenta Marley según lo que está enseñando Hajime y Sayama en estas páginas del capítulo 122 además este capítulo no solo se va a enfocar en el pasado ya que va a tener elementos que conecten con el instante después de que los hermanos Jäger se tocan y de que se cumple o bueno Eren le pide y le da la orden a Ymir Fritz de el retumbar de la tierra y es así como este capítulo pues va a explorar todo esto y también nos va a definir el rumbo final de Shingeki no Kyojin ya que verdaderamente todo apunta a que ya ha comenzado el final no sabemos si el retumbar de la tierra aparentemente según lo que yo sé ahora por todas las traducciones que están saliendo en Discord de Abbot Wiki que es el único grupo donde estoy pues aparentemente si se activa el retumbar de la tierra bueno lo que sabemos al Eren tocar a Ymir y abrazarla por detrás y también decirle que es libre también hay rumores de que el capítulo se llama Para Ti o sea haciendo referencia al primer episodio Para Ti 2000 años después pero te digo no me hagas mucho caso son traducciones muy rápidas e interpretaciones muy rápidas que se tratan de dar para explicar estas páginas verdaderamente yo creo que es de los capítulos más importantes en cuestión de el pasado si el anterior fue como no sé explicarnos un montón de cosas para volarnos la cabeza esto es una explicación del pasado es toma papi la información que tanto buscabas aquí la tienes papi aquí toma toma agárrala agárrala take my hand así que este capítulo nos va a hablar del contacto de Ymir Fritz con el origen del poder titánico así como también la historia que ocurre posterior a su muerte porque también se enseñan a los nueve poderes titanes a los anteriores nueve poderes titanes no a los actuales incluso se muestra el titán martillo de guerra con cabello ya ven que tienen como un velo pues se muestra con cabello como si fuese un peluquín se ve muy raro muy chistoso pero bueno te digo no son los portadores actuales son portadores anteriores de los poderes titanes que representan partes del alma de Ymir Fritz de igual forma se representa a Ymir Fritz después de adquirir el poder y enfrentarse al imperio marleano por eso te digo que toda esta historia del origen de los titanes y demás se relaciona demasiado pero demasiado con la historia que cuenta Marley por lo cual pues bueno realmente es increíble de igual forma se hace una referencia a lo que es el retumbar de la tierra y que Ymir crea todos estos titanes en esta dimensión de la arena ¡Gracias! ¡Gracias!